¿Cómo ingresar a surfear en Chicama? Bueno, en este video podemos apreciar, por ejemplo, en los cerros, las rocas, hay ciertos colores y también una pared que está en el cerro, ¿no? Si tú vienes por la costa pegado, encontrarás este cerro con esa específica pared y vas a poder ver al costado una saliente rocosa de color negro, por la cual vas a ingresar pegada a esa saliente. Normalmente en el lado de arena, al costado de esa saliente de piedra, puedes apreciar que no hay piedra, sino puedes caminar hasta llegar más o menos que se hunda tus piernas y puedas empezar a remar hacia mar adentro. Luego ir hacia tu lado izquierdo casi como pegándose en diagonal hacia el fondo del mar y hacia el lado sur, ¿no? Empiezas a remar hacia allá buscando ingresar a lo que le llaman a la rompiente, donde podemos apreciar la ola ahora y acomodarnos en una posición en la que podamos agarrar esas olas, ¿no? Bueno, la distancia entre la ola y las piedras no es muy lejana, pero tampoco es que te vayas a chocar con las piedras, al menos que te vayas de frente hacia las piedras. Obviamente, si no eres un tablista o surfer intermedio avanzado, entonces es muy posible que apuntes hacia las piedras y no puedas doblar hacia el lado norte, que es a donde deberías de ir y no hacia las piedras. Pero si ya tienes cierta capacidad para maniobrar, deberías de poder manejar tu corcho o tu bodyboard o tu tabla hacia el lado norte cuando agarres las olas. Bueno, la corriente es un poco fuerte cuando el mar está grande, pero hemos estado surfeando con un mar chico, lo cual desmiente la versión de que Chicama solo se corre con el mar grande. Con el mar chico no vas a tener el kilómetro de ola, lo que normalmente es conocido por eso Chicama, pero vas a tener una ola decente de 400 metros, con secciones tubos y con secciones así paradas o chanchas, en las que puedes maniobrar y divertirte y entrenarte sin problema. La pared de la ola es muy, muy buena en estas épocas del año. Estamos en diciembre, hemos corrido desde noviembre. Esta parte algunos la llaman, bueno, las que se pueden correr, por ejemplo, es el cave. Después también se puede correr otra que es la playita que sigue después del cave. Y donde está la muralla, ¿no? Que la ven en el cerro, ¿no? Es un cerro amurallado, bueno, que se ha caído. Hay unas cuantas letras que dicen, bueno, que tienen unos números 16, que se pueden apreciar desde la orilla. Ahí podemos ver en el cerro, también, digamos, las figuras que puedes ver acá te pueden dar una identificación de dónde debes de ingresar, ¿no? Como digo, una vez que tú ingresas, en realidad, la corriente, cuando el mar está chico, no te va a mover como lo usual, que es cuando el mar está grande, que te mueve hacia el norte, ¿no? Rápidamente. En este caso no va a pasar eso. Entonces tienes una buena posibilidad de poder, este, seguir vacilándote. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima. Y disfruta de este video y disfruta de otros videos informativos aquí en MySurfCamp. Gracias. 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 Gracias.